Buenas tardes, hoy es miércoles 10 de octubre y esto es Alcalá a las 6. A continuación repasamos algunos de los temas que hoy destacamos en Rima Alcalá. La empresa concesionaria del mercado cervantino ha emitido un comunicado en el que anuncia el fallecimiento del camello que se desplomó ayer en la huerta del obispo. El director de Musical Sport indicaba las causas de la muerte. Se confirma un cólico abdominal y finalmente el camello ha fallecido como causa de este cólico abdominal. En ningún momento tiene que ver con la actividad propia del mercado, pero bueno, pues lamentamos su fallecimiento. No se pudo celebrar el primer concierto del certamen internacional de música celta. La primera de las actuaciones, la de la gaitera gallega Susana Seivane, se suspendió por culpa de la lluvia. Tanto la empresa como la propia artista afirmaron que buscarían la manera de que esta no sea una cancelación definitiva y poder recuperarla en los días que quedan de mercado. Los Tercios de Cervantes volvieron a homenajear al Príncipe de los Ingenios un 9 de octubre durante el mercado cervantino. Por tercer año consecutivo, los miembros de los Tercios de Cervantes han vuelto al mercado. Se trata de una iniciativa que partió de la Hermandad de la Soledad. Hoy cuenta ya con 40 personas que se visten de doncellas y soldados de los Tercios durante nuestra Semana Cervantina. Y es que ayer arrancaron la Semana y el Mercado Cervantino de Alcalá de Henares. La procesión cívica, la lectura pública del Quijote y el pasacalles de apertura del mercado fueron los grandes eventos de la mañana. Por la tarde, tiempo para disfrutar de los 400 puestos del mercado temático más grande de Europa que se celebra en la Semana Cervantina de Alcalá de Henares. Acabamos de conocer el vídeo promocional de la marcha zombie de Alcalá de Henares. Las imágenes se centran en el mensaje Hablan las Paredes, donde las protagonistas son las propias paredes pintadas de las calles de Alcalá. El próximo 31 de octubre, los zombies volverán a invadir las calles del centro. El director del Parador de Alcalá, Pedro Soria, ha visitado el Hospital Príncipe de Asturias para entregar a las madres que dieron a luz a sus hijos el 9 de octubre, fecha del 90 aniversario de la Red de Paradores, una estancia de alojamiento y desayuno para dos personas. Quienes hayan tenido un hijo o lo hayan adoptado legalmente en esa fecha, pueden inscribirse en la web de Paradores para recibir su regalo.